...que nos atienda a esta hora. Estamos con Mario Gritman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario Gritman, desde La Rioja, Eduardo Germán, los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿ustedes se han pronunciado en relación a esta convocatoria que ha hecho el presidente Javier Milley? Sí, sí, obviamente. Minutos después que terminó la apertura de sesiones, el viernes pasado, alrededor de las 22.30, nosotros ya emitimos nuestra posición. No solo a lo que había expresado claramente una descarnada realidad que vive la Argentina, así lo entendimos nosotros, lo que expresó el presidente Milley, y estamos en la misma sintonía, porque la nuestra es una Cámara que está transitando 100 años de principios liberales, si se quiere, la cual nosotros sostenemos que tenemos que tener un país ordenado, donde no se gaste lo que no se tiene, donde se haga las cosas correctamente, donde se luche contra la... donde aparezcan casos de corrupción, un país que tiene que ser, insisto, ordenado en todo sentido, no solo en lo económico, en lo financiero, sino en lo social. Las protestas me parece bien, porque están amparadas la Constitución, pero si vos protestás no me podés impedir a mí transitar. Todas esas cosas que generan una tremenda desconfianza, más allá del accionar propio de la Argentina en las últimas décadas, y esa desconfianza impide que nos vean como un país previsible donde se pueda venir a invertir. Por lo tanto, los anuncios, el camino que marcó el presidente Milley el viernes a la noche, es el que a nosotros nos gusta seguir, y obviamente también nos parece fundamental en una democracia tener lograr acuerdos entre los distintos sectores. Obviamente, ¿cómo no vamos a estar a favor de lo que él ha planteado? Después hay cuestiones de... habrá cuestiones de estilo, que les pueden gustar más o menos al resto, o algunos, qué sé yo, pero en líneas generales hay que ser todo distinto a lo que venimos haciendo ahora en este país. Y se puede porque... Y no se hubo... Sí, disculpe, pero se puede porque uno lo mira de lejos, porque estamos... Dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, sin lugar a dudas, y uno lo mira de lejos, porque hay muchísimos intereses, uno lo nota hasta en el ámbito nuestro, periodístico también, hay muchos intereses en juego. Sí, claro, hay mucho interés en no perder los privilegios que obtuvieron durante tanto tiempo, es decir, que haya un Estado paternalista que los atienda, y uno no se preocupe mucho en poner orden, es decir, bueno, si me falta plata voy a algún lugar que me lo dé algún político generoso, algún gobierno generoso, y eso lamentablemente no puede ser, por eso insisto, todos los modelos que se intentó en la Argentina, que no fueron muchos, fracasaron, ¿no? Estamos en un momento de decadencia tremenda, porque en un país como la Argentina, con el potencial enorme, miren, yo honestamente estoy en Panamá participando de eventos empresariales, estuve también en Roma hace 15 días, y desde afuera, nos están mirando desde el balcón, porque en la Argentina nosotros tenemos todos los recursos que el mundo necesita, los tenemos en cantidad, en calidad también, pero el problema que nosotros no tenemos es confianza, previsibilidad, por lo tanto desean venir a la Argentina a invertir, pero no se animan, eso hay que cambiarlo, porque si no nuestro país va a seguir siendo cada vez más decadente, eso es, por eso, si lo vamos a poder lograr, bueno, hay que intentarlo con toda la fuerza para lograr romper lo que usted mencionaba hace un ratito, los intereses, los privilegios, de todos los que sean, ¿no? De los sectores empresariales también, que los hay, del fiscalismo, ni que hablar de la política, porque los políticos generalmente no quieren pagar costos políticos, ¿qué son pagar costos políticos? Decirle a la población en algunas situaciones que no son simpáticas, ¿sí? Bueno, pero eso no es posible, en la Argentina hoy no es posible, es lo mismo que usted en su casa, sea un momento que no le alcanza el dinero, tiene que entrar a la familia y decirle, te voy a tener que vender la Play, no vamos a cambiar las zapatillas de los chicos, y no vamos a poder salir a comer hamburguesa una vez cada 15 días como hacíamos antes, y hay que ajustarse para salir adelante, se va a armar un griterío dentro de la casa tremendo, lo mismo que pasa en el país. Pero si no hacemos esto, ahora, va a ser todo mucho peor más adelante, porque en algún momento, irremediablemente, lo vamos a tener que hacer, con más sufrimiento seguramente que ahora, porque las reformas que hay que hacer en la Argentina, y eso no lo digo ahora, sino que lo vengo diciendo, y perdone que sea autoreferencial, hace mucho tiempo, las reformas que necesita el país son dolorosas, porque hemos vivido en un despilfarro y en un descontrol desde hace por lo menos 70, 100 años, entonces hay que hacer las cosas que hay que hacer si queremos ser un país normal, ando en Panamá, la inflación anual en Panamá es 3%, y es para que en el Calejo, vaya lo que es en Uruguay, vaya lo que es en Paraguay, vaya lo que es en Chile, y nosotros de Argentina, somos campeones mundiales de inflación, segundo nos sigue el IEPA y tercero Venezuela, ¿qué le parece? ¿Es para sentidos orgullosos? No, hay que decirle a la corporación política que hay que hacer cosas totalmente diferentes, que las recetas que probaron durante décadas fracasaron, entonces, hay que hacer otra cosa, mi amigo. Y por último, y agradeciendo este contacto Mario, paciencia pide el Presidente, ¿cómo se ve en su ámbito? ¿Tienen paciencia los empresarios y todos los vinculados a la Cámara? Mire, vuelvo, lo que tiene el sector empresario argentino, y cuando me refiero al sector empresario, puede ser Doña Rosa con una tiendita en La Rioja y Don Eduardo con 20.000 empleados en algún lugar del país, todos son empresarios, porque empresario le viene de emprendedor. Yo no sé si tenemos paciencia, lo que tenemos es una enorme capacidad de resiliencia, y hay que hacer lo posible para que esto funcione, porque si no, insisto, vamos a estar cada vez peor, porque los índices así lo dan, y porque no hay magia en esto, si no se hace esta reforma estructural en términos económicos, en términos fiscales, en términos sociales, políticos, vamos a seguir como estábamos antes, un poquito más decadente todos los meses, un poquito más decadente todos los meses. Ahora nos alegramos de que en una vez en febrero vamos a tener una inflación del 15%, pero yo le acabo de decir que estoy en Panamá donde pide una inflación del 3% anual, y nosotros nos vamos a poner contentos por una inflación del 15% mensual, hay que ir haciendo las cosas que hay que hacer, no hay vuelta que darle, no hay otra posibilidad, yo sé que no es grato lo que yo le digo, y tampoco quiero aclarar lo siguiente, no es un cheque en blanco que le estábamos dando al gobierno de Turco, de ninguna manera, pero sí son las cosas que hay que hacer. Bueno, Mario Griezmann, muchísimas gracias por este contacto desde Panamá, le agradezco muchísimo, es valiosa su opinión para que escuchemos todas las campanas en el marco de lo que está aconteciendo en el país, como así también en esta provincia. Muchas gracias y que pase buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes a ustedes. Mario Griezmann, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, desde Panamá, dando su opinión, viendo desde otra perspectiva lo que pasa en la Argentina. 3%, en otra parte del mundo la inflación no está en el diccionario de ninguna familia, además, todos saben que cuesta un peso mañana, un peso la semana que viene, un peso dentro de 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos. Bueno, hagamos... y... y...